Bueno, en esta administración del Magister Javier Pincai, alcalde del Cantón Porto Viejo, se ha propuesto de dotar de equipos a los bomberos del Cuerpo de Bomberos de Porto Viejo y también prepararnos para el fenómeno del niño. Bueno, hay colchones para las 10 estaciones bomberiles del Cantón, 70 colchones que hace 7 años no habían sido cambiados y entonces estos ya estaban de manera deplorable y el señor alcalde con una visión de rostro humano consideró proveer de colchones a estas 10 estaciones. También tenemos tres botes para estar preparados en el evento del fenómeno del niño. Tenemos equipos náuticos de rescate para los bomberos en caso de alguna situación en el mar o en el río. Hay también equipos de protección, boyas, cuerdas, para que los bomberos puedan desenvolverse y atender las diferentes emergencias o eventualidades que nos traiga el fenómeno. Es para todas las estaciones del Cantón, serían distribuidas a las 10 estaciones. Los equipos logísticos y los de protección serían distribuidos para los 143 bomberos. Hay 143 bomberos rentados que pertenecen y 21 bomberos voluntarios y están por incorporarse 46 bomberos más. ¡Gracias!